Mi nombre es Evelyn Montoya, soy estudiante de la carrera en educación media en el área de las matemáticas. La oferta educativa consiste en ocho semestres y se imparte en los municipios de Culiacán, Ahome, Salvador Alvarado y Mazatlán. Llevamos materias como la planeación de la enseñanza de las matemáticas por competencias, psicología de la educación, ética profesional y estrategias didácticas. A lo largo de nuestra carrera realizamos visitas a escuelas y prácticas docentes. Al finalizar nuestra licenciatura podemos ser maestros en instituciones públicas o privadas de nivel secundaria y bachillerato, así como diseñar estrategias didácticas con el uso de las TICs. Si te quieres dedicar a la enseñanza de las matemáticas, te invito a que te unas a nuestra carrera en la Universidad Autónoma de Sinaloa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!